Muy buenos días chicas, bienvenidas al canal y ya estábamos esperando este vídeo como agua de mayo por lo menos yo tenía muchas ganas de hacerlo me hace muchísima ilusión hacer otro joda TSI porque a mí sube, me encanta Elvis, por favor es que hoy es 12 de octubre entonces claro, tenemos un montón de helicópteros sobrevolando nuestro edificio y hoy Elisa está un poco pasándolo mal bueno, quedado hice hace como dos semanitas o tres un pedido así, ya mirando más a cara invierno ya todo un poquito más gordito aunque todavía no llega porque sigue haciendo calor sigue haciendo calor así que ya no me voy a enrollar más hoy lo voy a hacer de una forma diferente sabéis que estoy probando varias formas diferentes de enseñaros ropita a ver cuál nos gusta más a mí hacer a vosotros ver en fin así que lo que voy a hacer es enseñaros las prendas el precio, la talla y luego al final del vídeo me las probaré y haré ahí un montaje chulo chulo que sabéis que me encanta editar esos tipos de vídeos así que sin más empezamos antes de empezar por favor señores de Sein colaborar conmigo que me dejo todos mis dineros mis pocos dineros en su tienda en su web porque me encanta la ropa por cierto todo hay que decirlo os lo hago porque me gusta la ropa y porque sabéis que me encanta pero por Dios a ver cuándo queréis colaborar conmigo por favor mírense mi Instagram mírense mi mis vídeos todos los vídeos que tengo enseñando vuestra ropa que me encanta bueno que tengo que decir que cuando me viene más detalle lo que sea yo lo digo soy súper sincera pero en este pedido la verdad que creo que acertó con todas las tallas o sea me las he probado sí chicas me las he probado sin vosotras pero es que nada si a mi iba no me podía me podía ir conmigo así que nada voy a empezar a enseñar las prenditas y eso a ver si los de Sein que ya os sigo hasta por Instagram que encima es lo peor del mundo porque ves las nuevas cosas que traen entonces tú te metes a la página y te gustan aún más cosas de las que me gustaban antes bueno en primer lugar os voy a enseñar esta camiseta mirad que mona es una talla M esta vez me las he cogido un poquito más grandes porque no sé el río Versailles como que le estoy cogiendo el gustillo y me gusta tiene aquí pues una calavera con unas florecitas en plan sello y luego lo que más me gusta de la camiseta es que viene rollo lo veis con rotitos por ahí por el medio de la camiseta también y aquí abajo aunque yo me las suelo meter por dentro del pantalón porque está ya en las prendas chicas por aquí también vienen más rotitos que cuando me los pongo así con un bagger súper ajustaditos y tal pues oye como que me va a quedar muy muy guay el estilo así rotito no sé me moló un mogollón y luego súper cómoda y lo que me he dado cuenta que es más gorditas de las camisetas que me he cogido yo en otras temporadas de de otoño pues es un material aún más gordito me ha sorprendido bastante eso que como que ya no hacen las las prendas tan finitas como antes porque yo me acuerdo los primeros pedidos que yo hice así que ni están grabados vale las prendas eran súper finitas y las camisetas blancas básicas que yo me suelo comprar pues si es verdad que se transparentaban y una se tenía que poner un refajillo por debajo para que eso no sucediera pero mirad que mona que molona no sé me encanta y aparte súper cómoda y es que me encanta os voy a decir la talla os he dicho que es una talla M y el precio es de 7,99 o sea hola vais a cualquier tienda de cualquier centro comercial y vais a encontrar esta camiseta posita 99 ya os digo que no porque sabéis que yo me recorro todas las tiendas todas las webs buscando la economía la economía máxima porque una no le ha caído los dineros del cielo y hay que ahorrar un poquito así que posita 99 me llevo la camiseta que os parece me parece me parece monísima me he venido súper arriba ya me he empezado a coger cositas de manquita larga y esta temporada he visto que se lleva mucho tema cuatros otra vez tema rayas algún estampado así floral también se lleva mogollón mogollón llevan un montón los estampados en rayas bueno en realidad yo creo que se llevan todos los estampados los cuadros las rayas los estampados así de flores vamos que hay pero que ahora se llevan lo más grande todo y me he cogido esta camiseta que es súper bonita es de manguita larga ya mirando pues chicas os lo he dicho a lo que va entrando ahora que es el invierno a ver si llega porque a este paso no va a llegar nunca y bueno lleva un poquito de cuellito no es como esta que lleva más cuello que no puedo abrir la ventana porque se escucharía el ruido de los helicópteros pero si no abría la ventana me estoy haciendo un poquillo y bueno lleva un cuello bajito y luego aquí abajo lleva un nudito que lo veréis mejor al final del vídeo que me lo voy a probar y luego se comienza la talla es la talla para un momento M y me costó 9,99 no es tela de camiseta es tela como de camisa suave camisa suave puede valer si no se que no se no se que no es tela de camiseta como lo que os he enseñado antes pero tampoco es tela de camisa que es más fresquita no se me gusta un montón de tejido y nos es que me encanta como queda ya la veréis luego y más cositas y como la otra me encantó la camiseta negra que os he enseñado antes pues me he cogido otra muy parecida pero no es igual no es igual esta camiseta lleva el cuello es un poco extraña porque lleva esto de cuello o sea el cuello lo lleva pero luego lleva un escote que con esto que tengo que poner la camiseta debajo no pensaba que iba a ser tan pronunciado porque a la chica yo se la veo y no es tan pronunciado o espérate o lleva una camiseta debajo lleva algo debajo si señores fallo mío fallo mío bueno la chica no lleva una camiseta de estas del encaje debajo así que creo que tengo alguna puedo copiar el outfit y bueno es una camiseta así muy oversize también esta lleva muchísimos más rotitos o sea para que os hagáis una idea lleva un montón de rotitos pero un montón o sea más vale que si no os gusta enseñar mucho que os pongáis una camiseta de tirantes debajo o un algo y luego lleva pues un estampado así no sé yo veo un águila yo que sé un mundo una fecha en fin no sé me pareció me moló el rollo que lleva la camiseta y para mis tías así de y no sé para mis tías así que me apetece ir un poquito más oversize pues oye que la veo muy mona no sé me ha gustado chicas me ha dado por las camisetas negras oversize que le voy a hacer que le voy a hacer me ha dado por detrás os la estaba enseñando por detrás para que veáis que es lisa y no lleva ningún tipo de roto es solamente por delante es una talla M y me costó 9 euros a ver os digo los precios de SIN pero sabéis que luego cambian o sea yo lo cogí por un precio pero a lo mejor luego cuando vos miréis las tallas o sea miréis las prendas está a lo mejor más barato o está un poquito más caro sabéis que va va cambiando ya os contaré algún día mi truquich de comprar el SIN pero vamos me parece una pasada de camisetas me encanta el rollo y eso que me ha dado por las camisetas negras y por qué os digo que me ha dado por las camisetas las camisetas negras porque no hay dos sin tres chicas no hay dos sin tres si me he cogido otra camiseta negra otra de con el cuellito así separado de la camiseta esta tiene un cuello un poquito más cerrado vale y bueno el pico es menos pronunciado como vemos aquí hay otro águila imperial y la vi un poco rollo como las de levis es así estilo oversize la manguita pues es un poquito más larga de lo normal o sea perfecta para el entretiempo y no sé me moló un montón no sé cómo le quedaba a la chica esas cosas no sé que yo lo veo y digo uy pues me puede quedar bonito la chica la lleva con unos son súper cortitos y la queda súper bien porque la amistad es un poquito más larga y no sé me gusta ese estilo de ese rollillo de los pantalones súper cortos y luego la camista un poquito más larga queda muy guay me cogí la talla M me he estado cogiendo en las camistas la talla M porque en el último pedido no en el anterior las camistas me cogí una S y no me gusta sentirme o sea que me quede tipo color top me gusta para cuando me pongo un vaquero súper alto pero si no no me mola y yo creo que en estas camistas lo mejor es que me he tenido una S pero que prefiero que esté un poquito grande así que voy cómoda y en mis días malos pues voy más cómoda todavía me cogí ya os he dicho la talla 9 la talla 9 la talla M y me costó lo estoy mirando lo estoy mirando aquí esta me costó 11,99 o sea casi que 12 euritos pero no sé aún así me parecía bastante económica ya que son de verdad súper gorditas o sea yo creo que es la calidad como que la están elevando también están subiendo un poquito los precios de sí pero a la vez se nota en la calidad que cada vez usan pues o mejores materiales no sé pero me gusta me gusta bueno ya no os voy a asustar más no hay más camisetas negras no os preocupéis pero tenía muchas ganas de tener este estilo de pantalones de hola en mi vida me he visto con un estilo así amarillo tan llamativo tan así es que no, no sé no sé me encantaron los vi y me gustaron un montón os puedo decir que son estos son bastante finitos o sea yo a través de aquí opeo o sea opeo así que me lo tendré que poner rollo ya 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 y cuando venga el frío pues o me pongo unos lotarlos debajo o no me los puedo poner os comento llevan bolsillitos y la verdad es que son muy monos lo único que me ha he visto así un poco que eran un poquito más finitos y como había visto las camisetas que me llamaban gorditas pues yo ya me había hecho ilusiones pero no este es verdad que son un poquito más finos y abajo lleva este dobladillo que lo puedes estirar sí, sí sí, sí lo tenía yo mal lleva un dobladillo ahora sí y te hace ahí como se te agarraía el tobillito y queda muy bien y veo que van a ser comodillos porque esto no me los he probado me he cogido la talla M también el rollo mantén de cocina que sí y me costaron 12,99 y son de gomita por eso me los cogí ¿vale? porque son de gomita mirad o sea esto un gordo un par de quilillos y se los puedo seguir poniendo que más que nada quería pantalones así un poco más anchitos porque luego en mis días así que tengo no me apetece nada ponerme pantalones ajustados porque estoy súper incómoda así que lo que hago me pondré este estilo de pantalones que por eso me los he cogido especialmente sobre todo para esos días que yo me siento un poco así más de caída pues para darle color a mis días grises si es que ve todo lo hago con sentido propio así que bueno y como también tenía ganas de tenerlos en rojo pues dije venga ya me los he cogido en amarillo pues en rojo también Sheila si ya te doy que te has puesto que mal da estos son un poquito más gorditos o sea estos en invierno perfectos para ponérmelos porque son muchísimo más gorditos que los amarillos son igual de gomita llevan también su bolsillico que cuando tienes un niño de dos años viene muy bien para guardarte los clines y las callitas abajo también lleva el dobladillo pero es que me ha sorprendido que son muchísimo más gorditos que los amarillos y son es que el agua parece de igual eso lo digo yo me cogí la talla M y por ejemplo es que me ha costado igual 12,99 y estos son muchísimo más gorditos o sea no sé no sé pero me gustan un montón ahora me los probaréis para que lo veáis o sea no os preocupéis que lo vais a ver todo probadito y luego subiréis fotitos a Instagram ¿vale? para que no sintáis para las que no tengáis Instagram podáis ver los looks también y no os abandono no os preocupéis que luego me decís es que si no lo enseñas en Instagram sí yo no tengo Instagram aún así hazte Instagram lo necesitas búscame Seymar lo dejaré por aquí abajo ahora mismo para que me busquéis para que seamos más y nos podamos reír hacer stories y de tú chicas y podemos hablar más de tú a tú que me gusta mucho hablar de tú a tú aquí en comentarios podéis dejarme lo que queráis lo que opináis de la ropa si os gusta si no si me he vuelto loca con los pantalones a cuadros tranquilas no hay más pantalones a cuadros me he cogido solamente dos porque quería probar si eran anchitos el tejido y tal y bueno el amarillo tal pero el rojo luego remontó la situación sí, sí y bueno como me he vuelto loca con el color amarillo mostaza mirad que sudadera me he cogido que es súper gordita que es súper amorosa que de todo que de todo me encantó o sea cuando me llegó y me la probé me encantó es súper gordita chicas o sea es que es que mirad es que da gustititín y todo lo suave que es y pone oh yes ves eso sí lo he entendido las cosas básicas sí no sé me gustó es que como al bollis le he cogido una amarillita pues digo así vamos a conjunto y sobre todo me he cogido sudadera porque yo en invierno no me gusta grabar en pijama los bolos no me gusta no sé no es que me dé vergüenza ni muchísimo me había visto recién levantada me había visto en pijama me había visto un bañador pero no luego editando viéndome en pijama como joder me podía haber vestido un poquito yo que soy una sudadera así que me he cogido sudaderas os digo esta es la talla M sí que he notado que esta sudadera da menos talla que en las camisetas ¿vale? quedaba más ajustadita y me ha costado 9,99 pero oye que yo creo que está muy guay por 9,99 lo gordita que es y lo calentita para este invierno mira luego mi súper favoritísima 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 es esta lleva capucha como la amarilla casi todas llevan capucha no entiendo por qué pero bueno no me gustan las capuchas pero no pasa nada esta el corte que lleva abajo es más cortita por delante que por detrás y luego es no sé es muy amorosita es no sé es como acolchadita acolchada sí esa es la palabra es un material como acolchado y luego por dentro es bastante suavecita lleva aquí un bolsillito y no sé me gustó al verla así de gaya dijo que mona que cuqui que de todo y lo que os he dicho si tiene sudaderas otra sudadera hay más sudaderas pero es por eso porque luego me quiero ver un poco también más cambiando porque que sí que tengo muchas sudaderas pero bueno que cuatro o cinco más no hacen daño que por cuatro o cinco más no pasa nada os digo me cogí la talla M y me he cogido toda la talla M y me costó 11,9 no sé la veo muy cuqui muy mona muy acolchadita y me encanta bueno bueno otra sudadera esta sudadera sí es más bien crop top pero por eso lo leí lo leí en un comentario me parece que decía una chica que era crop top y me cogió una talla más para que me quedara más larguita igual lleva capucha esta sí que es mucho más finita eh no os voy a engañar esta es bastante más finita incluso pesa más mirad que es súper finita eh aquí tengo que tener cuidado porque no lleva el doblaíte este para que no se te desintegre desintegre la la sudadera pues no lo lleva directamente ha metido el corte y ha dicho ¿para qué? vamos a hacer un dobladillo ya está así tal cual las mangas son bastante larguitas son negras llevan un puño y estas dos rayitas lleva aquí un mensaje que sí lo traducí pero no me acuerdo así que las que sepáis inglés podéis dejármelo abajo para recordármelo y nada la vi muy mona y lo que más me atrajo la verdad no os voy a engañar su precio me acuerdo no me acuerdo el precio pero me acuerdo que era muy barata 4 euros chicas 4 euros 4 euros con que me la ponga 4 veces ese es mi dicho con que me la ponga 4 veces ya la he dado vamos accesora por eso no me gusta gastarme mucho dinero en ropa o sea me refiero que las prendas sean caras básicamente y bueno ya sé por qué no llevaba el dobladillo porque para 4 eurillos dijeron mira la ponemos a 4 euros y ya está no no valía 15 y la han bajado ahora a 4 no sé la veo bastante mona había más colores o sea yo era por cambiar un poco me había cogido una amarilla otra gris pues digo una así marroncita más así más de invierno sabéis y no sé me gustó un montón y que aquí se vino conmigo y por detrás es igual lísita no lleva nada no sé pues por cambiar un poco de marrón al invierno al quedar y bueno 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 pasamos de un marrón a un rosa chicle mirad que bonita me encanta me super encanta si que de esta me tenía que haber cogido una L porque esta si que me la he probado porque ya se fue la rí y dije mmm que estrecho si chicas viene un poquito estrecha pero bueno me está bien me está bien me está bien de bien justita de bien justita bueno me está bien aunque a mi me gusta aunque me queden un poquito más anchillas para sentirme yo más cómoda ya sabéis mis problemas de mondonguillo no tengo que decir más me cogí la talla M por dentro o sea mirad mirad que es suavecita no me miréis las uñas vosotras mirad el tejido tengo que ir a ver si me las hago pero es que no me da la vida mirad que es super suave por favor es que es una pasada es super gordita es la raya M me tiene que haber cogido una L lo digo por si os la compráis y me costó 4,99 o sea es que el precio me llamó y digo ahhh y encima así con rosa blanco gris no sé me ha costado mucho el rogish y las manguitas pues igual rosa blanco gris muy a conjunto de Toto o sea que pasada me encanta me super encanta que os parece que molona me encanta bueno y por último os pongo de pie todo porque no os lo vais a creer mirad que diadema el master brilli brilli me he cogido para esta navidad o sea mirad uy mira esto de un pelillo como lo probé si problema a los de sin a los cortes de case a pegarlo por dios no echéis tanto pegamento o sea estas no se van a caer estos brillitos que veis ya os digo que no se caen mirad 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 o sea hola que tal me queda que tal me queda no pesa nada o sea me voy a mirar aquí un poco o sea es que brillo deslumbro por donde voy no se me gusta un montón o sea es que me encanta como brilla y como todo me gusta me gusta mucho que os parecerá ya de más no se la ve en accesorios y me gustó un montón y os voy a decir cuanto me costó me costó 4 euritos un poco caro para no se me parece un poco cara pero bueno me gustó un montón y dije bueno tiene que ser un día mirad que belleza que tal me queda no se me gusta un montón así para como te pones yo que soy un vestido super básico negro o tal te pones la de adema y bueno última cosita aquí me llevaba un poco yo de mis chasquillos me llevaba un desengaño bastante 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 me pedí este de sombrerito veis que mono si es que me queda ideal me encanta como me queda es mi talla y todo perfecto el problema es que normalmente cuando te pides un sombrerito me gusta un montón como me queda cuando te pides un sombrerito a sein siempre te viene con por aquí las burbujas o relleno esta vez vino sin relleno y me ha llegado un poco pues que le estoy poniendo yo relleno para que vuelva esto a su forma porque es que si no no se veo que me queda mal me gusta que vengan bien con sus cosillas normalmente viene con relleno con un globo que parece una cabeza en fin esta vez no vino así y llevaba yo como un año buscando este tipo de gorro que es este invierno porque el tejido es más gordito que los de verano y llevaba un montón de tiempo buscando este tipo de gorritos y encima me llega así pero bueno que le vamos a hacer os voy a decir me costó 4 euros vale si me costó 4 euros pero aquí te viene el sombrero perfectamente así con sus cosas y no sé no queda así pero bueno no pasa nada ya le haré yo la formilla para que vaya todo correcto a ver parece que la coge no la coge bueno tiene así varias formitas y bueno el caso es ese que no me llegó como yo esperaba pero no pasa nada creo que se me olvidó de enseñaros algo pero no recuerdo si se me olvidó de enseñaros una cosa muy muy bella voy ahora mismo por ello porque ha sido lo último lo último lo último que he recibido lo último es este vestido que es súper preciosísimo es de Pull&Bear y me encanta me encanta me encanta lo vi en Instagram y dije tiene que ser mío porque está genial de precio es un vestido así de entre tiempo lleva manguita larga y el estampado es que es precioso y la verdad que el corte que tiene yo creo que sienta bien a todo el mundo porque el mundo unillo lo disimula que ni os cuento así que me encanta me encanta 17,99 el precio está muy bien son como los que tuvieron en verano pero los de verano no sé si eran de tirantes o manga corta no lo recuerdo bien pero la verdad que es súper bonito me encantan los volantitos que lleva por aquí el escote es cruzadito y lo veo súper mono me súper encanta chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno chicas.